...democracia, esto, dos días después de que los legisladores pro-independentistas votaran en favor de la separación del Parlamento Regional. Esto también, mientras que el presidente del Parlamento Europeo recalcó que no reconocerá la separación de Cataluña, tanto el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, convocó las elecciones regionales para el 21 de diciembre, en donde los catalanes votarán por un nuevo Parlamento. Está todo listo como para que nuestro compañero...